El AC-130 Hércules es un avión con armamento pesado de apoyo aéreo cercano y ataque a tierra propulsado por cuatro motores turbo hélice fabricado en Estados Unidos. Se trata de un avión de ala alta con un comportamiento de carga libre, rampa de carga trasera integral con o sin balanceo, bodega de carga totalmente presurizada que puede ser adaptada con rapidez para pasajeros camillas o transporte de tropas. El Hércules puede ser empleado para el lanzamiento de parcaidistas, entrega de carga pesada mediante lápiz, transporte de cargas como vehículos de combate, evacuación médica, ayuda humanitaria, entre otros. Esta aeronave con armamento pesado incorpora armas laterales integradas con sensores sofisticados, navegación y sistema de control de fuego para proporcionar potencia de disparo con precisión o saturar un área con proyectiles de su variado armamento. El AC-130 puede permanecer en zona de noche y en condiciones meteorológicas adversas, volando largos periodos de tiempo sobre su área objetivo. Los sistemas de sensores están formados por sensor de televisión, un sensor de infrarrojos y un radar. Estos sensores permiten al cañonero visualizar o identificar electrónicamente fuerzas de tierra aliada u objetivos, en todo tipo de condiciones meteorológicas. Cuenta con un armamento, en este caso cuatro ametralladoras rotativas Minigun Gao-2-A de 7,62 mm, cuatro cañones rotativos M61 Vulcan de 20 mm y dos cañones automáticos L-60 Bofors de 40 mm. El AC-130 Hércules es un avión de apoyo militar único en el mundo.